Comentábamos, Silvia, en el empalme con don Javier Hernández, que es terrible, es terrible, es de... Yo dije una palabra ahora, Silvia, Tarcicio fue mucho más duro. Mi padre no decía groserías, pero tenía una palabra que decía bellaco, y me decía... Algunos compañeros míos en Noticias Caracol ahora, que esa palabra puede encerrar lo que describe a este señor. Que es el protagonista del caso que nos tiene a todos, en este momento, asombrados de lo que pasa, y consternados de lo que pasó en Colombia, un padre matando a su hijo por celos. A un pequeñito de cinco años lo mató en un hotel en el municipio de Melgar, Jorge Alfredo, y las autoridades acaban de capturar a este hombre que es el presunto asesino del pequeñito, como les digo, que se llevó el fin de semana, era su papá, tenía derecho a estar con él el fin de semana, y termina asesinándolo. Dicen las autoridades, César Chaparro, usted que ha seguido el minuto a minuto de esta historia, que se dirigía hacia Cali, lo capturan en un bus, y en este momento está a disposición de las autoridades. ¿Qué se sabe frente a todo este caso? ¿Qué es lo último? ¿Y qué dice la policía, César? Buenas tardes. Cuatro de la tarde, veintidós minutos, César. Bueno, en segundos vamos con César, pero mientras tanto, usted está allí a las afueras de esa estación de policía donde está detenido este hombre, Fernando. ¿Qué es lo último? Buenas tardes. Silvia, muy buenas tardes, un saludo especial a todos los amigos de Voz Populi, de Blu Radio. Estamos acá con el comandante de la policía del departamento del Tolima, el coronel Néstor Raúl Cepeda, con esta captura que ha registrado en las últimas horas. Coronel, bienvenido a Blu Radio, y se da la captura de ese hombre señalado del presunto homicidio de su propio hijo en Melgar. Bueno, este es un resultado que ustedes muy bien conocieron desde primera forma, que nosotros inmediatamente activamos todas las capacidades institucionales. Es así que en la tarde de hoy, en un resultado de tiempo récord, estamos con la captura de esta persona que se identifica como Gabriel González Cuyos. Esta persona la identificamos precisamente por su documento de identificación en una vía que conduce del municipio de Girardot hacia el municipio de Melgar. Es así que nuestras unidades de la seccional de tránsito y transportes, parte del operativo que veníamos realizando del bloqueo de vidas del plan candado que realizamos, con todas las capacidades, logramos identificarla, pero a la vez se logra capturar por el delito y tipo penal de cohecho, que es por dar u ofrecer en esta instancia, al parecer, dinero a nuestros funcionarios de policía. Este es la versión que tenemos inicial y por ese motivo está siendo judicializado en este momento, lo vamos a trasladar al municipio de Girardot por ser de competencia de territorialidad en ese lugar, como en nuestra fiscalía también. Eso es lo que sucede a esta hora acá en el departamento del Torino, Fernando, señora. Sí, quisiera que nos aclarara, ¿este hombre al momento de la captura intentó sobornar a los policías? Sí, señora, los intentó sobornar toda vez que recordemos que él dejó su billetera con todos sus documentos en la habitación del hotel cuando salió luego de cometer el hecho. Él venía caminando para nuestros oyentes de mediar rumbo hacia Girardot por la vía principal. En el sector conocido como la Esmeralda, acá en la vereda de La Chucala, hay un puesto de control de tránsito y transporte. Bueno, Jorge, la verdad es que están en un lugar donde la señal es bastante compleja, pero vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Fernando González y Santi. Sí, pero a esta hora 4.24 está César Chaparro en otro lado con los detalles. Santi, dame un momento. No, que digo que se descarta además que decían que era un tipo que tenía problemas mentales. No, 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 era lo que decíamos, que no lo hagan pasar por loco. César, usted tiene más detalles de este caso. Así es, José Alfredo. Quiero hacer un recuento un poco de lo que habló un investigador que fue el primero en asumir este caso, el que escuchó a la mamá. Y lo que ustedes acaban de decir, la mamá asegura que el señor venía con problemas psiquiátricos desde hace ya varios meses, tema por el cual, o uno de los temas por el cual ella tomó la decisión de separarse del señor. Ya lo que tiene que ver con las autoridades, dice este investigador que apenas se conoció este dato, empezaron a hacer este rastreo y gracias a una fotografía que este hombre le había enviado a su esposa diciendo dónde iba a cometer este crimen, pues las autoridades rastrearon y llegaron al hotel de manera rápida y encontraron desafortunadamente pues esta triste historia. Aquí arranca otra investigación muy rápida por parte del CTI y de la misma policía, porque la urgencia era que el señalado asesino pues no se volara. Había informaciones preliminares que indicaban que él iba a lanzarse al río, varias informaciones, pero gracias a ese plan que han dado y a esa información que la misma ciudadanía colaboró y suministró, pues en tiempo casi récord lograron capturarlo. Una aclaración que hacen las autoridades, al papá de este niño lo detienen por cohecho, por dar u ofrecer. Este hombre iba en un bus que se movilizaba hacia Cali porque allí tiene unos familiares, dicen las autoridades. Agentes de inteligencia de la policía se enteraron de esta información y de inmediato empezaron a distribuir grupos de tránsito sobre la vía para que detuvieran todos los buses. Y por fortuna para los investigadores, pues allí encontraron a este señor. De inmediato el hombre cuando se iba a bajar del bus, habló con la policía, intentó sobornarlos, lo que permitió de inmediato a la policía capturarlo por este delito de cohecho. Vale la pena resaltar que en este momento está en el proceso judicial que implica que la fiscalía le está presentando al juez para que el juez emita la orden de captura por homicidio por el caso del niño de cinco años. Así va en este momento el proceso judicial y lo que le espera a este hombre en el proceso que debe enfrentar allí en Ibagué. César, pero lo que decía Santiago, puede que tuviera unos desequilibrios mentales, de eso estaba hablando la señora, pero que no lo hagan pasar ahora por loco, ¿no? Pues, Réfedo, básicamente es la ley. Usted sabe que en este momento los procesos apelan a todo tipo de recursos jurídicos para, digamos, de una u otra manera salvarse de la cantidad de años que pues muchos expertos aseguran debe pagar a este señor, pero básicamente en manos y la decisión está en el juez y en la fiscalía bajo los argumentos que tenga la fiscalía para sustentar por qué este señor es un peligro no solamente para su familia sino para la sociedad. Pero lo que usted decía es que la señora ya lo ha demandado por eso. Parece un loco. Ya había... Me separo del loco y el loco mata al niño. Exacto. Ya había denuncias, Jorge Alfredo. Esperemos cuáles son, digamos, los argumentos de la fiscalía, qué material probatorio tiene la fiscalía para no permitir que los abogados o la defensa del señor argumente lo que usted acaba de decir. César, tengo una duda, a ver si usted no las puede resolver. Entonces, al hombre lo capturan por el delito de cohecho porque en teoría intentó sobornar a una de los policías de tránsito en el momento en que le preguntan por los papeles. Él había dejado sus papeles en el hotel. Pero ya hay orden de un juez de detenerlo por el presunto homicidio o por ser el presunto autor del homicidio del niño de cinco años o todavía ese papeleo no está listo. En este momento están en esa audiencia, me confirma un investigador que está allí en esa zona, justamente están en ese proceso legal y judicial presentando las pruebas para que el juez emita esa orden de captura. Esta es la urgencia, aunque nos aseguran que más o menos en una hora esa orden de captura ya estaría lista, de tal manera que mientras trasladan al... Claro, lo resuelven. Ya lo resuelven, exactamente. Pero mientras tanto va a permanecer en la estación de policía, Jorge. Si le parece, volvemos a esa estación de policía donde está... Santiago, ¿santiago voy a decir algo? No, que es lo mismo de siempre. Fíjate que cuando la niña Zamboní la violaron, el tipo se hizo el loco. Cuando este de Santa Marta atropelló como a 15 pelados, también fue y se hizo el loco. Todos se hacen los locos. Claro. Aquí hay un antecedente. Ahora, Jorge... Y nos cuenta César Chaparro que la señora se separó diciendo que él tenía problemas mentales. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que hay varias preguntas, Jorge Alfredo, y una de ellas es si ya de la Comisaría de Familia le habían recomendado al señor que tuviera unas sesiones, digamos, con especialistas, no sé, no tengo muy claro si eran psicólogos o psiquiatras, pero si ya había un antecedente, la pregunta es por qué todavía el señor tenía la posibilidad de ver al niño y de llevarse al niño cada 15 días. Y es que esto justamente ocurre, exacto, Santi, el fin de semana en el que el niño pues tenía ese tiempo o ese espacio que permite la ley para pasar con su papá. El señor se lo lleva, deja una USB en el baño, esa es la historia que cuenta la mamá del niño, en donde cuenta o anticipa todo el plan que tenía para asesinar al niño y, entre otras cosas, dentro del mensaje le dice que con el niño muerto ya ella va a poder disfrutar con su nueva pareja sentimental. Es decir, Santi, en esa historia donde le deja a la USB lo que va a pasar, lo que va a hacer y todo, si hay un desequilibrio. Pero de todas maneras, sobre el pedo, eso sí nos llama, eso sí nos llama como sociedad también a pensar un poco y a replantearnos si en Colombia hay una atención adecuada al tema de la salud mental. Eso no significa que este deba o pueda o que yo esté dando ideas para que el señor después lo declaren inimputable por su condición mental. Pero sí, definitivamente es un llamado como sociedad a ponerle más atención a esos temas de la salud mental, porque fíjese que si de pronto alguien experimentado se hubiera dado cuenta que el señor de pronto tenía algún tipo de situación compleja con su salud mental, pues el niño tal vez estaría vivo y no se lo hubieran llevado. Pero entonces, Jorge, si le parece, vamos y regresemos a la estación de policía. ¿Qué está pasando allí, Fernando? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar hasta que llegue la orden de captura? ¿Lo van a dejar en esa estación de policía? ¿Qué va a pasar? Silvia, retornamos aquí al sector de La Esmeralda, en la vereda de La Yucala, en el municipio de Melgar. Precisamente decía César Chaparro que aproximadamente en una hora se darán ya del papeleo, del tráfico normal para la orden de captura por el delito de homicidio contra este señor que se encuentra acá en la estación de policía. Por ahora, pues se adelanta el proceso normal por el delito de cohecho. Guardar u ofrecer dinero a los uniformados, pues que lo requirieron por la documentación. Como no la tenía a la mano, pues precisamente intentó darles algún tipo de dinero a lo que los uniformados no aceptaron y procedieron a la captura. Será trasladado, como lo dijo el mismo comandante de la policía, con el Néstor Raúl Cepeda, hacia el municipio de Girardón por jurisdicción de fiscalías. El director de esta ciudad de la fiscalía, Tolima, se encuentra a esta hora en el municipio de Melgar adelantando todos los trámites para la realización de la orden de captura por el delito de homicidio. Tuvimos la oportunidad de ingresar hasta la estación y los mismos detenidos que se encuentran allí le indagaban el por qué había matado a su hijo y él exactamente ya no, él no ha muerto, él no ha muerto, él está en un torneo. Es lo que dice al interior de la sala de reconciliación donde se encuentra a esta hora detenido. Sí, Fernando, ¿y dónde está la mamá del niño? ¿Dónde está el cuerpo del niño? ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Lo van a traer hasta Bogotá? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? En este momento, Silvia, tenemos entendido que el cuerpo del menor se encuentra en la fiscalía en la ciudad de Iguagué, lógicamente su progenitor está allá y tiene un cordón de seguridad de infancia, adolescencia, por las medidas especiales que tenía ella después de todas estas denuncias que había realizado en contra de sus compañeros sentimental. Terrible, terrible este caso, Fernando. Noticias en Desarrollo con César Chaparro también, el pequeño hijo de cinco años en un hotel de municipio de Belgar, apareció muerto, el asesino de su padre, Gabriel Enrique González, detenido, le ofreció plata a la policía. Es terrible, es terrible. La historia es macabra, entre otras cosas, porque el hombre le avisa a la mamá y le manda una foto y le dice... Y se va, las autoridades empiezan a seguir la pista porque se ven los videos como este hombre toma un taxi, sale del hotel, él mismo avisa a la mujer que ya el niño está muerto y en dónde está, y es esta mujer pues la que avisa y da aviso a las autoridades para que empiece, digamos, toda esta novela de la policía buscando al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, pues Jorge Alfredo, es una noticia escabrosa, pero casos como este se han presentado varios en Colombia ahora. Santi, usted decía que muchos, después de cometer estos actos, pues intentan declararse inimputables por problemas mentales, pero acuérdese también los políticos que hacen de las suyas y terminan enfermos.